Muy buenas noches a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Hace unos momentos hemos sentido un fuerte movimiento telúrico que incluso ha alarmado a varios de los pobladores de la provincia constitucional del Callao. Varios de ellos han salido de esta manera desde sus viviendas. Hemos podido ver también las avenidas abarrotadas. En esos momentos no podemos salir hacia la avenida. Hemos podido ver la gran cantidad de personas que están en las afueras. No hemos podido salir porque hemos podido apreciar que la señal del internet no agarre. Nosotros, si bien se sabe, nosotros trabajamos con la señal la cual no está agarrando fuera de los lugares, en las avenidas donde hemos salido. Ha sido muy fuerte, ha sido demasiado fuerte. Ha sido un remesón que gracias a Dios ha orado pocos segundos. Luego de esto, las personas, como veníamos mencionando, han salido totalmente fuera de sus casas con un pánico. Nosotros estamos esperando más información, a ver si la central nos puede ayudar un poco para que nos puedan dar más información de este movimiento telúrico que se ha sentido hace tan solo unos minutos en la provincia constitucional del Callao, donde familias enteras han salido fuera de sus domicilios. Ante esta situación, ya saben, señores, que tenemos que mantener la calma en estos tipos de movimientos sísmicos, en estos tipos de desates de la naturaleza, ya que sabemos que nos encontramos exactamente en el cinturón de fuego del Pacífico, donde el Perú se encuentra, pues, en esta zona que es altamente sísmica. Ya nosotros estamos acostumbrados a poder obtener de esta manera movimientos telúricos constantemente, ¿no? Pero la situación que se ha llevado a gran sorpresa, se han llevado a todas las personas, todos los chalacos, tras estos segundos de pánico que se ha vivido por este movimiento telúrico. Vamos, nosotros estamos esperando que nos puedan dar más información. Vamos a tratar nosotros de salir hacia la avenida, esperamos que vamos, estamos tratando de salir hacia la avenida, para que ustedes puedan llevarse las imágenes que venimos llevándole. Estamos tratando de que ustedes puedan observar. Como veníamos mencionando, nosotros tratábamos de salir al momento, pero la señal era complicada de ingresar, ya se sabe que ante estos movimientos telúricos no agarrotemos las redes, los celulares, hay que tenerlos o utilizarlos simplemente para que de esta manera no se puedan congestionar las líneas, utilicemos los mensajes de texto de nuestros celulares para así podernos comunicar con nuestros familiares. Ante esta situación, como venimos mencionando, muchas personas han salido. Ya se sabe que ante estos movimientos telúricos que han sido constantemente que hemos podido sentir en nuestro país a lo largo de todos estos dos años, donde se han producido también terremotos, puede haber de una u otra manera réplicas. Tenemos que estar atentos ante cualquier situación. Ya saben que tenemos que utilizar nuestra, en este caso, nuestra mochila de emergencias para este tipo de casos que se puedan suscitar. Podemos ver en las imágenes gran cantidad de personas que han salido a los exteriores de su domicilio para de esta manera poder de alguna u otra forma tratar de ponerse a un recaudo por si la situación que estamos viviendo en estos momentos se pone ya más tensa. Podemos ver a lo lejos, en varias de las avenidas, estamos exactamente en Yurimaguas con la avenida Contramirante Mora. Las personas fuera de su domicilio totalmente asustadas por la situación que se ha vivido en estos momentos. A ver si la mesa central nos ayuda, por favor, para de esta manera poder obtener más información del epicentro, poder obtener más información de dónde se ha suscitado este fuerte movimiento telúrico que, como mencionábamos, ha espantado a los chalacos. Ellos han salido de sus domicilios totalmente asustados por la situación que se ha sentido hace algunos momentos. Me incluyo también porque nos encontrábamos en mi domicilio con mi familia y todos totalmente asustados. Tratamos de colocarnos debajo de las columnas una de las indicaciones también que siempre tenemos en cuenta ante este tipo de situación. Pueden observar ustedes en las imágenes, pero...